Tenemos invitados en la mesa, Andrea ha venido con el mundo de la cultura, le vamos a decir, y el arte, el arte en su máxima expresión, y tenemos a María Cristina Rossi acá también. Así que Andrea, te empiezo a dar el comando si te sacás todos los hilos que te rodean, que es tan complicada. Bueno, tenemos el enorme placer de tenerla acá, María Cristina Rossi, que es doctora en Historia y Teoría del Arte de la UBA, y profesora e investigadora de arte latinoamericano en la Universidad Nacional de 3 de febrero, y también coordina el equipo de investigación del proyecto Modernity, Avantgarde y Neo Avantgarde de la Fundación Espigas. Y un montón de cosas más que, bueno, no vamos a decir porque la conozco hace mucho tiempo y ha sido curadora de muestras importantísimas. ¿Cómo te va, Cristina? Muy bien, Andrea, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Miguel? Para nosotros también. Siempre es una forma de crecer tenerte acá y con lo que nos vas a contar. Sí, hoy, Cristina, inaugurás una muestra en la Galería Palatina de Olga Gerdin, así que, bueno, por eso te tenemos aquí, para que nos cuentes un poco de qué se trata esta muestra y quién es Olga Gerdin. Sí, en efecto. Bueno, fue mi último trabajo de investigación que, en realidad, se origina a partir de, bueno, ustedes saben que muchas veces nosotros los estudiosos trabajamos las colecciones de los museos que deparan muchas sorpresas. Hace unos cuantos años, ya cinco o seis años, yo trabajé para una muestra que estuvo durante tres años en el Museo de Arte Moderno y que exhibía, bueno, los orígenes y la expansión del arte abstracto. Y en esa oportunidad pude incluir una obra de Gerdin que me sorprendió, pero a pesar de eso no conocía demasiado sobre ella. Y bueno, como ustedes saben, todos los hilitos de la historia están ahí disponibles. Entonces, uno empieza a tirar, a partir del último trabajo de curaduría muy importante que hice en el MACBA sobre la obra de Eduardo McIntyre, bueno, surgió entonces esta oportunidad de conocer a Olga Gerdin porque fue discípula de él. Qué bueno. Y como investigadora, ¿cuáles son estos desafíos de bucear en la historia del arte y rescatar a estas artistas o artistas que están un poco olvidados, no? Sí, es cierto. Bueno, usaste esa palabra rescate. A mí me interesa mucho la recuperación histórica, ¿no? Es bien interesante cuando de pronto alguien que son dos líneas, ¿cierto? De una biografía, se transforman en, bueno, toda una vida dedicada al arte, como en este caso. Y bueno, tuve la oportunidad de acceder a su archivo, a una parte de sus obras, a través de su familia, ¿no es cierto? Que, bueno, impulsó también en todo momento la posibilidad de poder mostrar, ¿no es cierto? Hacer avanzar con la investigación. Y bueno, finalmente llegamos al día de hoy que vamos a inaugurar en la Galería Palatina con su periodo óptico cinético. Como todos los artistas, Olga, por supuesto, tuvo un momento figurativo, ¿no es cierto? Un momento no necesariamente planteado en el arte cinético, pero a través de sus maestros, que fueron Gabriel Mesil y Eduardo McIntyre, fue desembocando en la geometría, en los trabajos generativos, que en algún momento ella misma los tituló de ese modo, y su maestro la presentó también en esa línea. Y finalmente llegó a esta propuesta, que es una propuesta óptico cinética muy sensible, muy original, muy interesante para que el público vaya a conocerla. Este es un periodo que vos tomás dentro de su historia, ¿y por qué? ¿Cuál fue una motivación tuya que tomaste a partir de esa obra que viste en el Mamba, o fue la familia que te...? No, sin duda, este es un periodo en el que verdaderamente ella se consolida en su poética, ustedes lo van a ver al ver las obras, ¿no es cierto? Y creo que, por otro lado, cuando uno hace una tarea de recuperación, no siempre puede recuperar todo. De todos modos, sí me parece que es en lo que ella ha puesto garra, luchado, ¿no es cierto? Y esto se desprende del estudio de su archivo. Yo quería preguntarte estas dos, digamos, definiciones que están dando vueltas para personas que a lo mejor no están tan adentro, que es el óptico cinético y la dinámica visual, ¿no? Porque esto quiere decir, para aquellos que no entienden tanto, que cuando vos mirás el cuadro es como que tiene un movimiento y depende de donde lo miren, ¿no? Bueno, tenés el lujo de estar con la gran profesora especialista en este tema para que ahora les pueda explicar a todos. Porque son cuadros que se mueven, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, Andrea, es demasiado eso. ¡Hay fantasmas en el teatro, en el museo! Bueno, es cierto, es cierto. Hay un efecto moiré que podría hacer pensar en un fantasma. A ver, fundamentalmente ella se forma en el momento en el que la abstracción ya está consolidada en nuestra escena y los artistas tienden o a quebrarla o a transformarla hacia uno de los espacios que encontraron en ese momento en el que, por supuesto, la tecnología, la ciencia y demás ya estaba de alguna manera, bueno, volcándolos hacia ese lugar, fue buscar el movimiento. Este movimiento, en algunos casos, es virtual, es decir, el ojo percibe un movimiento pero no se mueve y en otros casos es real. Algo se mueve por acción del viento o porque hay un motor que lo moviliza o algo así. En el caso de Olga Herding, ella trabaja a partir de un recurso que, en realidad, todos nuestros artistas en el año 58 se sorprendieron, pero fue así un shock muy fuerte, con una muestra que llegó al Museo Nacional de Bellas Artes de Víctor Bassarelli. Víctor Bassarelli, precisamente, lo que proponía era un efecto óptico a partir de obras nada más que en blanco y negro, pero para ellos fue suficiente. Bassarelli, por supuesto, que trabajó con muchos otros recursos y uno de los que trabajó fue poner dos placas de vidrio en ese momento con distintas tramas, de modo que una trama actúa sobre la otra cuando el espectador se desplaza frente a esa obra. Bueno, ese mismo recurso lo usó bastante tempranamente también Jesús Rafael Soto. Y en el caso de Olga Herding, también sobre ese recurso, bueno, trabaja con una traza bastante particular. Yo diría, en este punto, sí, una escritura femenina, muy delicada, muy sensible, y casi todos los motivos van variando, ¿no? En ese punto, bueno, obviamente cuando el espectador se desplaza frente a estas obras que vamos a presentar de Olga, percibe una suerte de movimiento en la trama. Contanos un poco qué es esto del espectador activo, que es uno de los recursos y que se valoró mucho a partir de esa época. Claro, bueno, acordémonos que era la época de mediados de los 60, fines de los 60, en donde la ebullición pasaba y cristalizó en lo que conocemos como el mayo francés, ¿no? Que repercutió en todo el mundo y demás. En ese marco, en el que las paredes gritaban prohibido no participar, ¿no es cierto? En ese mismo marco, entonces, es que surge esta necesidad de que el espectador también esté incluido en la propuesta del artista. Y de hecho, estas obras se considera que no están cerradas, concluidas, finalizadas, hasta que el espectador no las ve y percibe ese movimiento. Y las cierra con su mirada. Claro. Y su participación. Claro. Esto es un poco la propuesta. Una forma de hacer arte, Paz Maní, ir a mirarlas. ¿Y qué pasa si el espectador no percibe ese movimiento? Yo soy un descreído. Vamos a suponer que sea un descreído, ¿viste? Que esos que te dicen, bueno, te voy a hipnotizar. No, mira, me hipnotizás y lo terminás hipnotizando. ¿Puede ser que uno no perciba el movimiento? No. Para eso tengo dos respuestas. Una, te invito a que vengas esta noche a la inauguración. Ocurre que en algunos casos es más manifiesto que en otros. Pero el efecto Moiré se basa, se fundamenta en una dificultad que tiene nuestro ojo para percibir determinadas tramas. En realidad son tramas en un sentido que están cortadas por otro sentido. Y en ese lugar se produce, se nos produce a diario, frente a un cortinado de Wall, frente a algunas texturas de las telas, de los trajes inclusive. ¿El famoso Moiré? Es el famoso Moiré. Claro, claro. Entonces, la verdad es que en este caso el efecto de movimiento se basa en algo que es casi imposible que no... Que no lo perciba. Bueno, de todos modos, bueno, ese es el desafío del artista, ¿no? Atrapar y que no pases y te quede inadvertido. Además debe tener un significado ese movimiento que produce, va más allá del solo sentir que algo se mueve, sino el significado que eso tenga, que debe ser un desafío del artista en algún lugar. Bueno, sí, sí, claro. Sin duda, esto ha sido una propuesta que dentro de lo que fue el paradigma del arte abstracto, iba un poco más allá, ¿no es cierto? Tratando de las primeras propuestas que se consideraron más estáticas porque trabajaban sobre formas planas, sobre formas geométricas, ¿no es cierto? Bueno, esto cada vez fue yendo más allá y tratando de atrapar dentro de lo que es el registro de las artes visuales, ¿no es cierto? Y sin pasar a lo que serían ya las artes del espectáculo, pero es lindante, ¿no? En determinados momentos fueron propuestas lindantes que estaban compitiendo por los mismos recursos. Bueno, vamos a poner un poquito de música, la vamos a dejar a Cristina y vamos a movernos con la música de paso y seguimos charlando. Bueno, Pazman, usted quédese quietito al lado mío y vamos a seguir aprendiendo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y lo quiero ver en movimiento. Va a ser difícil. Bueno, ya. Ya estábamos charlando acerca del artista. Ahora, contanos un poco, Cristina, ¿cómo es la trayectoria de este artista, su vida? Bueno, en realidad es interesante también pensar a los artistas de hoy, ¿no? A partir del estudio de estos artistas que uno tiene la oportunidad de recuperar. Fíjate que Olga fue... no la conocí, de modo que la conozco a través de sus papeles. Pero puedo leer que era una persona sensible y había decidido claramente dedicarse a la cultura y al arte. Fue una persona, era soprano, tenía el don de un registro muy interesante. Fíjate que era una habilidad tremenda. Era soprano. Y entonces ella paralelamente desarrolló su carrera como soprano, formando parte de un grupo lírico, el grupo lírico Puccini, en donde, bueno, tenía este rol y no lo abandonó, ¿no? Esto es interesante mientras desarrolla su obra plástica. Pero además, y en esto también me parece, o percibo, que era una persona casi diría de vanguardia, de la misma manera que su arte cinético, porque ella organizó y finalmente terminó siendo la directora de una de las salas de exposiciones de la Casa de Cultura de Avellaneda. Entonces, en este punto yo pienso la actualidad, ¿no? Y cuántas de nuestras artistas están organizando colecciones, aconsejando, curando muestras. En este momento en el que ya este métier se ha profesionalizado, ¿no? Esto ya ha avanzado a un punto que en aquel momento era impensable. En los años 70, en realidad estos espacios no tenían una dirección tan, o un expertise como tenemos hoy para trabajar en estos espacios. Así que me parece que desde ese punto también es interesante, en sus álbumes de fotos se ve, bueno, las exposiciones que organizaba, los artistas que visitaban esta Casa de la Cultura de Avellaneda. Y esto también me parece bien interesante, ¿no? Ubicar al artista que claramente tuvo un rol activo de lucha en su profesión, a pesar de que hoy su nombre aparezca bastante desdibujado, como les decía al principio, ¿no es cierto? Eran dos líneas en una biografía y un cuadro que pude rescatar en el acervo del Museo de Arte Moderno. De paso comento que el Museo de Arte Moderno tiene dos preciosas obras, y también hay otra en el Museo Sibori y en algunas otras instituciones, pero que no se conocía tanto, o por lo menos su nombre se había ido diluyendo, ¿no es cierto?, en la historia. Y en ese punto, bueno, nada, me parece interesante, por un lado su vida y sus luchas, y por otro el rescate que nunca es tarde. Y gracias a que el rol de curador hoy en día ha tomado también una gran mayor relevancia, es que se puede rescatar este tipo de obras o de artistas que estuvieron en el pasado, ¿no? Porque, ¿cómo crees vos que en los 70 no estaba tanto el rol de curador o era un nicho mucho más pequeño, no? Bueno, es cierto que también hay cambios que yo tal vez atribuyo a otras situaciones. En aquellos momentos, en los años 70s, 80s, la mirada sobre la historia, ustedes saben que la historia no es una, ¿no es cierto? Y la mirada sobre la historia tal vez aplicaba más a pensar en los cabezas de serie, ¿no es cierto?, en las líneas consagradas y cristalizaba eso como la única historia. Hoy y en este punto, afortunadamente, llegué a ese momento en mi formación y por lo tanto también es la que practico. Nos interesa mucho más la microhistoria, nos interesa, bueno, la palabra del artista, pero no solamente la palabra, sino la textura, la subjetividad, ¿no es cierto?, que va cargando su discurso. Claro, porque yo me imagino a Avellaneda en aquella época y haciendo este tipo de cosas para contextualizarlo en un lugar de época, ¿no? Y parecería una cosa de mucha vanguardia para ese lugar. ¿Cómo era su realidad? Bueno, sí, en efecto, en algunos círculos era más difícil insertar, ¿no es cierto?, este tipo de manifestación, incluso en los años 80. En el momento en el que tuvo auge, digamos, en la escena porteña, el cinetismo, que yo podría decir que es de mediados del 60 en adelante, cuando viene la primera muestra del GRAB, el grupo donde participaba Julio Lepar, pero muchos otros argentinos, por supuesto, en ese momento, bueno, sorprende, pero no fue el caso del cinetismo el de una sorpresa negativa, cargada de negatividad, sino que al contrario, porque Julio Lepar traía junto a todas estas propuestas vinculadas a la percepción visual, también aquellas que tenían que ver mucho más con la participación, que eran juegos, ¿no?, juegos que incluían el juego sobre la percepción visual, pero que había que activarlos y esto, bueno, generaba una buena respuesta del público. Desde ese momento en adelante, claro, las propuestas abstractas ya están consolidadas y se van consolidando, pero siempre hay, podríamos decir, anillos de resistencia alrededor de los centros. Claro. Ahora era un momento específico en esa época en donde había como un brote en general, ¿no?, que no sé si se da tanto, a lo mejor ahora, no sé, comparado, pero en ese momento me da la sensación que por cómo venía el país, por cómo venía la sociedad, diría, había este tipo de cosas muy fuertes, ¿no?, que en el contexto en general, ¿cómo vos lo podrías describir? Y bueno, sí, sin duda esto fue una manifestación que acompañaba, de hecho, muchos de los grupos que hicieron estos planteos participativos, tenían una participación política activa, es decir, era un momento que acompañaba también la euforia y la necesidad de participar. Y bueno, esto también se fue instalando y a pesar de los quiebres que hemos tenido, ¿no es cierto?, bueno, cada vez más, ya hoy no se cuestionaría, pero es muy probable que en el ámbito de la dirección de la sala de exposiciones que yo les contaba, bueno, ella haya tenido que hacer esfuerzos para, ¿no es cierto?, poder instalar esto junto a algún tipo de propuesta más tradicional. Cristina, sos una mujer muy activa, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, me río porque... Aparte yo me quedé con lo anterior y decía, bueno, de Avellaneda a la calle Arroyo, ¿no? Es cierto. Es un triunfo en algún lugar. En el fondo, una cosa que nos dijimos es que Olga falleció en 1912, ay, 1912, perdón, en el 2012, y verdaderamente no sé si hubiera imaginado esta muestra que de alguna manera también su sobrina Mariela ha impulsado con mucha garra como una suerte de homenaje para su tía y este nombre que ha quedado un poco, como yo les decía, desdibujado. Y bueno, contanos un poco, Cristina, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Porque siempre estás activa, así que... Bueno, esto es cierto y por eso me reía. A veces no se puede parar. Pero hay algo que tengo, sí, para la próxima semana, entonces lo puedo contar para que el público también interesado pueda participar. Entre algunas de las cosas que dijiste al principio, yo coordino un grupo de investigación que trabaja en un proyecto de las Fundaciones Pigas con una cantidad de colegas y jóvenes investigadores y que está relacionado, en este caso, esta parte del proyecto con la digitalización y el estudio de revistas culturales. Es un proyecto para el cual ponemos mucha garra también porque es muy interesante para nosotros poder leer online las revistas de determinados periodos que estamos estudiando. Y como esto se hace en un ámbito universitario, porque es un proyecto de la Fundación Espigas, que hoy el Centro de Estudios de Espigas depende de la Universidad de San Martín, entonces lo hacemos como una tarea de recuperación de las revistas al digitalizarlas y de investigación simultánea. Para esto, la próxima semana organizamos las segundas jornadas internacionales que tendrán lugar en el edificio Volta, que está en la Diagonal Roque Sáenz Peña 832 y al día siguiente en el Auditorio del Malva, que bueno, todos saben que está en Figueroa Valcorta. Bueno, dejémosle descansar un poco y ya llegamos sobre el final del programa, porque nos quedan diez minutos, todavía vamos. Música. Cuando vaya a ver hoy la presentación, ¿qué es lo que vos me recomendás que miren más? ¿Te animás a decirme algo que ponga énfasis? Bueno, a ver, sí, yo creo que lo que te diría es que te deje sorprender, porque creo que hay una propuesta que es variada. Olga tiene, en todas las obras que vamos a ver, se emplea el mismo recurso que es este que yo les decía, ella trabaja a partir de dos placas, una placa opaca que está atrás y una placa transparente que está ubicada a unos cinco centímetros de la otra. En ambas hay pinturas que tienen una relación entre ellas y divergen en algún sentido. Esto es lo que produce el juego cinético. Bueno, en casi todas las obras no hay repetición de esas pinturas, ¿no es cierto? Basado en el mismo recurso. De modo que lo que te pueda sorprender a vos es muy probable que no me sorprenda a mí. Claro, es personal, muy personal. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con la sensibilidad de cada quien. Exactamente. Y Cristina, en este auge del arte contemporáneo, ¿cuáles son los desafíos como curadora el rescatar a un artista de ese periodo y traerlo ahora qué tipo de, no voy a decir clientes para la galería, pero quién ama, amante del arte, vuelve a rescatar o se interesa en este tipo de obra? Bueno, últimamente ustedes saben que el arte abstracto latinoamericano, ¿no es cierto? Latinoamericano, el arte latinoamericano ha atrapado al público internacional desde esta vertiente. Y bueno, hay un crecimiento sin duda del mercado que va acompañando y por supuesto de las investigaciones que también están de alguna manera impulsadas o apoyadas en algunos casos. No es el caso de este, precisamente por lo que yo les contaba, ¿no es cierto? Para mí a veces se producen determinados llamados de una obra que uno frente a lo que está mirando dice, ah, mirá, esta artista no la vi en otro lado. Y es algo que queda. Y por otro lado, esta otra situación que yo les decía a ustedes, el tema de qué tipo de historia estamos tratando de escribir. A mí me interesa particularmente no aquella historia que ha transitado la senda principal, sino aquellas otras historias que han quedado ocultas, que han quedado veladas en determinados pliegues, porque me permite hacerme otras preguntas. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? En el caso de Olga, por ejemplo, yo la veo realmente una persona activa como a las artistas que hoy veo en actividad. Sin embargo, ustedes saben que la consagración es algo que no va necesariamente por los mismos andaribeles del trabajo sostenido, ¿no es cierto? Y bueno, entonces uno tiene una cantidad de preguntas para hacerse ahí, ¿no? Y de reflexiones con respecto a las artistas actuales, por ejemplo, que nos conmueven, que nos parecen realmente muy buenas artistas, y que bueno, veremos con el diario de lunes qué pasará. Justo hace poco estuvimos con alguien que había sido, no voy a decir la especialidad, la familia de Soto en Francia había sido paciente de ellos, y Soto les pagaba con cuadros. Y ahora mandaban a Sotheby's de New York a vender un par de obras que valen cada una dos millones y pico de dólares. Entonces, bueno, qué injusto un poco estas artistas, ¿no? Que quedaron un poco en el olvido, y qué diferencia, ¿no? A veces es injusto el mercado del arte. Y también el rol del curador en rescatar y la obra, ¿no? Aunque lo tuyo es enorme porque es como la semillita que ayuda a todo esto. Y es el contexto, ¿no? Donde uno mira. Claro, exacto, exacto. Es, bueno, hacia dónde uno está mirando. Son esas cosas, a mí realmente me gusta la tarea de rescate. Recuerdo desde un primer trabajo que hice con una colega y amiga sobre la obra de Azaro, con Clelia Tarico, trabajamos sobre Rodolfo Azaro en un momento en el que también solamente había quedado, era un artistazo, diría yo, y había quedado su obra solamente en manos de sus amigos. Porque estaba, y bueno, fue una tarea muy, muy interesante. Y desde ese lugar creo que también empecé yo a ejercitar esta línea de trabajo que sigue interesándome. Y además tiene que ver con fenómenos de la educación y del arte y de cómo se vivía en un momento determinado, que es algo que hay que rescatar ahora, porque me parece que es algo que tendría que volver a pasar, ¿no? Estuve tratando de recordar en todo este tiempo que fuimos a ver una obra de teatro hace muy poco, donde la nieta, toda la obra de teatro se trataba del rescate de la nieta con su abuela, que había sido una artista. Sí, no me acuerdo, pero sí me acuerdo la obra, sí. Con lo cual, bueno, qué gratificación para esa nieta y toda esa familia, ¿no? Bueno, digan bien los últimos, bueno, quedan dos minutos, si hay alguna información adicional, Andrea, que haya que dar para que la gente no se pierda la visita. Cristina, vos, Palatina. Bueno, que no se lo pierdan, hoy inauguramos a las 19 en Palatina, ¿cierto? Que está en Arroyo, y Palatina también la llevará a Artebá. Así que quienes, bueno, visiten Artebá podrán ver algunas obras, no, por supuesto, toda la muestra. La muestra será simultánea al momento de Artebá, porque empieza hoy 3 y finaliza el 3 de junio. Bueno, te agradecemos un montón, Cristina. Bueno, muchas gracias. Y además el Tano te agradece que seas hincha de River también. Sí, sí, lo charlamos fuera del aire, si no, no estaría. Sí, estabas tan tranquilo, embebido en el arte, claro, porque es blanco y rojo en algún lugar. Sí, pero es difícil de hacer un muere ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.